¿Esto qué es? Esto es el documento de registración en San Petersburgo. Esto no es ningún documento de registración. Esto es una pesadilla. Una pesadilla. Burocrática. Que claro, cuando vas a un hotel, no hay ningún problema. El hotel te lo monta todo y usted registra. Ahora, cuando vas por tu cuenta a casa de un amigo, cosa que aquí no pasa, tienes que buscarte la B. Sí, buscarte la B. Para conseguir esta mierda papel. Que no te hacen en ningún sitio. Y que gracias a través de nuestro colega, que conoce a otro colega, nos ha conseguido llevar a un sitio donde no lo han hecho. Vale, está exagerando. Esto ha sido simplemente ir a una oficina que se dedica a esto, una agencia, que se dedica a invitar a gente que no conocen de nada y que se creen que están viviendo con alguien que dice que... Es un sitio dramático.